Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu y hoy para comentarles que el catálogo electoral de este año 2020 se amplía para Bolivia en las elecciones que se vienen muy pronto dentro de por lo menos dentro de tres meses. Vamos a hacer un recuento, un pequeño recuento. El equipo dinámico, el dúo dinámico, la pareja tóxica, Camacho Pumari, el señor Carlos Mesa, posiblemente Chi, posiblemente el candidato del MAS. También está, creo que en las anteriores elecciones apareció Cristian Tejada junto con otra persona cuyo nombre lamentablemente no recuerdo. También está Félix Pazzi. También estaba el señor Óscar Ortiz. Y ahora aparece Tutu Quiroga. En total, por lo menos ocho candidatos. Por lo menos. Uno de ellos es peligroso. Quien sea el binomio que vaya a escoger el movimiento al socialismo, el partido político de Evo Morales, es un peligro. Porque si llegara a recaer de nuevo estas elecciones como ganador, si llegaran a ganar, que yo lo dudo, pero aún así, si el voto se llega a dispersar tanto, que da a la posibilidad de que el MAS llegue a participar en la segunda vuelta, bueno, es un riesgo, ¿no? Es una probabilidad que Bolivia vuelva, que a Bolivia retorne un gobierno que ha sido la cúpula de Evo Morales, que nos dejó una Bolivia bastante, bastante desmornada, destruida, bastardizada, con un sistema judicial muy, muy deplorable. Bueno, ¿para qué les digo? ¿Para qué les digo? Entonces, Tutu Quiroga aparece en escena. El señor Tutu Quiroga. Tutu lanza su candidatura para las presidenciales de Bolivia. Su logo me parece interesante, está muy bonito, sí. El expresidente Jorge Tutu Quiroga lanzó su candidatura por la presidencia de Bolivia para las elecciones generales de 2020. Quiroga, hasta ayer delegado de la comunidad internacional por el gobierno de Yanine Áñez, eligió las redes sociales para comunicar su postulación. Acompañó su anuncio de candidatura con una propuesta de bases y alineamientos para Bolivia. Y eso me parece interesante, lo vamos a ver en un próximo video. Durante 14 años hemos venido decidiendo electoralmente en base a quién, en lugar de qué, debemos hacer y cómo lograrlo. Este 2020, nuestro futuro demanda que primero conversemos de los enormes desafíos que enfrentamos, qué proponemos y cómo lo haremos, para después ver quiénes merecemos la confianza del pueblo. Por eso voy a participar de las elecciones venideras de mayo, expuso en el documento. Tuto aún no mencionó quién será su acompañante de la carrera electoral, ni la sigla política con la que se presentará a las elecciones de 2020. El exmandatario en el gobierno de Acción Demócrata en Nacional, ADN, adelantó en la misiva su intención de conversar con todos los partidos y líderes que quieran asegurar que nuestra Bolivia consolide la recuperación democrática. Bien, está hablando de una posible unidad, esto me parece positivo, me parece genial. Espero que logremos la máxima unidad posible. Conversaré con todos los que pueda y quieran dispuesto, dispuesto, dispuesto dice ahí, ¿no? Dispuesto, dispuesto es lo que debería decir aquí, me confundió. A escuchar, explicar y persuadir poniendo los intereses de Bolivia primero. Bien, me parece genial. El señor Totokiroga hizo un tuit donde mencionaba todo lo ya expuesto en esta noticia, ¿no? Pero adicionalmente a eso, adicionalmente, bueno, aquí dejó varios tuits que están en respuesta. Hay un video muy interesante, esto lo vamos a cerrar. Hay un video muy interesante que es, ¿cómo decirlo? Un aperitivo de todo lo que el señor Totokiroga dijo y presentó unas propuestas que me parece interesante, pero todo ese plato fuerte lo vamos a ver en otro video, pues este corto, este pequeño aperitivo es solamente de uno menos de dos minutos y la parte extensa, lo más grueso, lo más grande, lo enorme viene en un plato de casi 50 minutos. Así que ustedes me entenderán el por qué elijo esa otra parte más amplia, lo vamos a ver en un siguiente video, no acá. Bien, vamos a escuchar qué es lo que nos dice el señor Totokiroga en su postulación, ¿no? Sí, vamos. Durante 14 años hemos venido decidiendo electoralmente en base a quién, en lugar de qué debemos hacer y cómo lograrlo. Este 2020, nuestro futuro demanda que primero conversemos de los enormes desafíos que enfrentamos, qué proponemos y cómo lo haremos, para después ver quiénes merecemos la confianza del pueblo. Por eso voy a participar en las elecciones venideras de mayo, sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas. Espero conversar con todos los partidos y líderes que quieren asegurar que nuestra Bolivia consolide la recuperación democrática y que nunca más pongamos en riesgo nuestra libertad. Espero que logremos la máxima unidad posible, la total esquimérica, pero que se trabaje sobre la base de propuestas y credibilidad para ejecutarlas, antes que por descalificaciones u obsesiones. Conversaré con todos los que pueda y quieran, dispuesto a escuchar, a explicar y persuadir, poniendo los intereses de Bolivia siempre primero y por delante. Por la crisis del 2019, el tiempo es breve, los plazos cortos, las restricciones muchas y el desafío grande. Pongamos toda la mejor voluntad y el esfuerzo sin retaseos. Bolivia lo demanda, el futuro lo necesita y la historia nos observa. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta su discurso, su discurso inicial, me gusta. Ahora, ya escucharon mi preámbulo, ¿no? De que el que existan más candidatos dificulta y pone en riesgo todo por lo que se ha luchado. El paro de 20 días, 21 días. El triste desenvolvimiento que tuvo varias muertes, familias que se quedaron sin un familiar, jóvenes ultrajados, torturados, mujeres tristemente vejadas, la amenaza latente, el susto que vivió nuestro país con ese infame grito de ahora sí guerra civil. Bien, pero el señor Tutokiroga tiene todo el derecho de postularse. Cualquier persona que pueda, cualquier persona que esté en la posición de jugarse una candidatura a la presidencia, tiene todo el derecho de ir y lanzar su candidatura. Si yo pudiera, si yo tuviera los recursos y en el partido, si a mí me diera la gana, yo me postularía. Pero no, no soy político, no voy a jugar a eso. Esto representa una de las más grandes libertades que tiene Bolivia, el que cualquiera pueda lanzarse a la presidencia, ¿no? Cualquiera que pueda, por supuesto. Y me parece genial, me parece perfecto. Ahora, me interesa mucho, me parece una propuesta interesante que el señor Tutokiroga diga, voy a hablar con quienes deseen hablar, quienes quieran formar un fuerte, un frente único o un frente de una unión numerosa para hacerle frente a quien sea, ¿no? Tanto a Camacho, Pumari, tanto como a Carlos Mesa y, en efecto, también al movimiento del socialismo. Porque, obviamente, no creo que se unifique Carlos Mesa, no creo que se una Camacho Pumari y otros candidatos. Lo dudo, lo dudo mucho. Así que la propuesta, además de ser muy interesante, también es como un bonito, una publicidad muy interesante, ¿no? Quiere unificar Bolivia. Y eso es una tarea difícil. Camacho y Pumari lo han intentado y le salió todo un desastre. ¿Tuto lo logrará? Yo digo que, si tomamos la anterior elección como un precedente, como un punto de referencia, podríamos decir de cierta manera que, de manera involuntaria, porque los votos que fueron para el segundo lugar en esas elecciones de octubre de 2019, no fueron tanto por él. O sea, me refiero a Carlos Mesa. Carlos Mesa no unificó Bolivia. Carlos Mesa fue el voto castigo a Evo Morales. Ahora, en estas elecciones 2020, ¿será que puede ser otro voto en contra del partido de Evo Morales? Un voto de no queremos al movimiento socialismo. Un voto de el más no volverá. Posiblemente. A mi manera de ver, los candidatos fuertes, exceptuando, claro, al movimiento socialismo, podrían ser Carlos Mesa, Camacho Pumari y ahora, ahora, muy posiblemente, Tutu Quiroga y tal vez el señor Oscar Ortiz. De parte de la oposición serían estos cuatro candidatos fuertes. ¿Qué opinas tú? ¿Qué partido? ¿Qué frente? ¿Qué propuestas? Que aún no hay muchas. ¿Te parecen interesantes? En un siguiente video vamos a ver todo el extenso discurso que lanza el señor Tutu Quiroga y a ver si nos convence, ¿no? Ya veremos. Gracias por ver este video. Un enorme saludo para los miembros del canal que son Remo Zafira, Charlotte Valentine, Chris Rex, alguien que se puso el nombre de Evo Morales, Helmut Prado Rivero, Lisandrot Siristak y Don Elías Ediciones. Muchas gracias por ser miembros de este canal. Te recuerdo que este video forma parte de un sector o varios videos ya pregrabados que están subidos y que están siendo soltados o liberados uno al día. Así que si hay alguna noticia muy importante que haya surgido durante una semana, no lo voy a poder comentar. Pues yo no estoy en mi cuarto, no estoy en mi hábitat natural. Estoy afuera, estoy haciendo otras cosas. Así que cuando regrese puede que lo haga. Y si es que es algo muy importante, muy interesante, a medio viaje voy a intentar darme tiempo de comentar dichas noticias. Gracias por ver este video. Gracias por ver al final. Un saludo para los que se quedaron hasta el final del video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.